Con ustedes un corte informativo de la www.notisurdemorelos.com El PRD apoya a diputados priistas para iniciar juicio político contra el gobernador Marco Adame Castillo por omisión ante la gran situación de inseguridad que prevalece en Morelos. Eso si se ponen de acuerdo los 16 diputados de esta fracción parlamentaria, declaró Juan Ángel Flores Bustamante, dirigente del PRD en Morelos. Que la responsabilidad histórica para enjuiciar a Marco Adame Castillo no le corresponde al PRD, le corresponde al PRI asumir esta responsabilidad. En el 97, en el 98, cuando se enjuició a Jorge Carrillo Lea, nosotros teníamos 12 diputados y en su momento nosotros asumimos esa responsabilidad y juntamos los votos necesarios para poder enjuiciar a Jorge Carrillo Lea por delitos y por omisiones menores, inclusivas que las que hoy se están pasando en el estado de Morelos. En ese sentido, hoy le corresponde al PRI con sus 16 diputados realmente afincar responsabilidad o no, porque finalmente es un tema que ellos metieron al debate, los priistas, de aplicarle juicio político o no a Marco Adame por la omisión que ha habido ante la situación que se está viviendo actualmente en Morelos. En ese sentido, ellos son 16 votos. Si ellos firman los 16, no tan solo Omar Guerra, porque Omar Guerra representa solamente una parte del PRI, aunque sea su coordinador. Si los 16 diputados priistas presentan en la Junta Política la firma con un documento avalando de que van a ir al juicio político, estarán contando con los tres votos del PRD y solamente hará falta uno para poder llevar a juicio político a Marco Adame. Si el PRI sigue utilizando a los medios de comunicación o chantajeando por prebendas políticas o económicas al gobernador, pues será responsabilidad de ellos. Pero nosotros ya dejamos bien en claro que el PRD va si los 16 diputados priistas van. Si faltan dos o tres o resulta que no están todos de acuerdo, como sabemos que no lo están, pues evidentemente no tiene caso que sigan utilizando a los medios de comunicación y como un chantaje político y económico al gobernador del Estado. Nosotros dejamos en claro que si los 16 diputados priistas van con firma en mano, entrará el PRD a la discusión del asunto.